En un dramático conflicto familiar, un hombre habría abusado sexualmente de su sobrina menor de edad y su misma hermana, madre de la niña, lo denunció a las autoridades. Víctor Cordero se enteró y se trasladó hasta Rialto para platicar con la familia. ¿Qué te dieron, Víctor? Buenas noches. Abel Priscila, ¿qué tal? Muy buenas noches. La víctima tenía solamente 8 años de edad cuando pudieron haber ocurrido los supuestos abusos sexuales. El día de hoy la nena tiene 11 años y el supuesto agresor sigue libre. Su nombre es Felipe de la Paz Rivera y de acuerdo a su hermana, la señora Mala de la Paz Rivera, en el 2015 el hombre de 29 años de edad manoseó a su hija arruinando su vida para siempre. La tocó, la desvistió, la ponía de una forma, la cama de un modo o de otro. Ella dice todo. Se acuerda de la ropa que traía su tío ese día. Esta madre desconsolada por lo que dice que ocurrió mostró a Noticias 62 en exclusiva los documentos de la Fiscalía de San Bernardino, donde admiten la declaración del crimen, pero no dicen si habrá o no arresto. Y ese silencio es el que precisamente está matando lentamente a la señora de la Paz Rivera. Desgraciadamente fue mi propio hermano. En ese momento no quería creerlo, pero tuve que hablar con mi hija, me contó todo. No le creo, porque ella me dice que su tío le hizo mucho daño. La señora de la Paz Rivera dice que hay quienes han visto a su hermano por las calles de San Bernardino y reza porque se haga justicia para quien robó la inocencia de su hija. Que dé la cara, que dé la cara. Si él dice que es inocente, vamos, ok, a comprobar su inocencia. Si él lo dice y si es culpable, que pague lo que tenga que pagar. El sargento Cameron Nelson me dijo que sí había un reporte policíaco en esta oficina y también me dijo que estaban estudiando la posibilidad de arrestar al sospechoso, pero que hasta el momento no se había llevado a cabo ningún arresto. No quiso dar entrevista en cámara, solamente me dijo la investigación continúa. Es el reporte que tengo desde Rialto. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Ahora regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Víctor. Muy buenas noches.